Hoy les voy a contar un cuento. El conejo y la pascua. Cuando crucificaron a Cristo pasaba por el Calvario un pequeño conejo. En aquel tiempo esos animales caminaban muy lentamente y no brincaban. Por eso, ante los gritos y tambores de los romanos, el conejito se espantó. Para protegerse buscó un escondite y se metió a una cueva, sin saber que era un sepulcro excavado en la roca. Ahí se quedó muy quieto. Después de algunas horas, vio que se acercaba un grupo de personas que traían consigo al hombre que había sido crucificado. Y mientras le lloraban, lo envolvían en una sábana para colocarlo sobre una piedra. El conejito se llenó de tristeza y se preguntaba por qué los humanos eran capaces de tanta maldad. Como era muy tímido, el pequeño animal no se atrevió a salir de su escondite. Lamentablemente, cuando quiso hacerlo, las personas se habían ido cerrando antes la entrada con una pesada roca. El conejito trató de empujarla, pero por más esfuerzos que hizo, se dio cuenta que estaba atrapado y nunca podría salir. Así, pasó la noche del viernes y el sábado completo. Pero, cuando iniciaba el domingo, algo extraño lo despertó. Vio una fuerte luz como la del sol. Pensó que alguien había movido la piedra de la entrada, pero cuando volteó hacia el lugar, la piedra aún seguía ahí. Entonces, descubrió que la luz surgía cada vez con mayor intensidad del cuerpo del difunto. Hasta que éste se levantó y caminó con paso firme hacia la puerta. Ante su paso decidido, la roca se movió dejando libre la salida. El conejito se talló los ojos porque no podía creer lo que había visto. Y cuando vio que la puerta estaba abierta, salió corriendo. Tenía ganas de contar a todos lo que había visto y, de pronto, se dio cuenta que podía dar saltos para avanzar más rápidamente. Así, el conejo fue saltando y contando su experiencia a todos los que encontraba en su camino. Y, como los conejitos se multiplican muy rápidamente, su testimonio de la resurrección se multiplicó y se extendió por todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!